Tras de recuperarse del COVID-19, el general Alberto Tenk regresó a la dirección regional noreste de la Policía Nacional. Tenk, que había sido sustituido de manera interina por el general Jorge Mancebo Bautista y posteriormente por el general Valentín Cruzado Vicioso, sorprendió este lunes al representarse a la comandancia regional noreste de la uniformada. Y el día que me dieron la de alta, yo no me atreví a salir en el toque de queda, siendo un general, porque no voy a violar las disposiciones ni de mis superiores ni del superior gobierno, mucho menos violar la ley como nosotros queremos implantar, como que somos batuta y constitución, que los ciudadanos podemos hacer todo lo que se nos venga y gane, no es así. Donde hay ley, donde hay orden, hay convivencia pacífica. Y eso es lo que yo venía logrando y estoy logrando siempre, con las diferentes reuniones de las juntas de vecinos, clubes, deportivo y demás, con la señora Odilín Morela a la cabeza. Al asumir de forma inmediata sus funciones, TEN llamó a la población franco-macorizana a acatar las disposiciones del gobierno para reducir el número de contagios del coronavirus en el país.